Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, play a mi lado, nadie va a ficar perado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seisha Morena, no lo verdad ga' ¡Va a danzar Kuduro! Oye, 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 oye Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, pió más locura, muere la playa de un lado, y que va a ficar parado Quero ver n Daschera Kuduro, mais lanza Kuduro Morena, venha a meu lado, y en que va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 a luz ba you La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.